Hola amigos, soy yo de nuevo, hoy les traigo la actualización, no pude presenciar lo que traen, hasta ya lancé, ya lancé aquí en el baile de Mizuki y de Taro, y ahorita les muestro que me salió. Bueno, Mizuki viene con un remate, y chicos miren lo que me acaba de salir, yo ya lancé, en el primero no salió nada, y en el segundo me salieron dos bestias, dos bestias. Ok, ay me metí en el caos, eran jugadores. Miren, me salió Jun Mizuki, pero guerrero azul, pero no importa, aunque yo ya tenía el mío, pero eso lo he buscado, amate para mis hijos. Y su asa osora, que regate, este es su asa, es muy bueno, pero por el momento todavía no lo voy a mejorar. Y bueno chicos, me lamento no perder esto, y también llevo creo que un nuevo evento, de 5 mil gemas, si. De 5 mil gemas, y después estaré haciendo el análisis, y nos vemos en otra. ¿Nos vemos en otra.